Y esta va para todos los tocayos Ahí viene el bofón, la bofona coquetea Y le dice usted perdone por hacerle compañía La bofona se voltea, se sonríe y carcajea Usted puede quedarse aquí, si es lo que usted sea Mire señorita bofonita yo la vi Cuando iba caminando por el parque Bonita la seguí, y por eso estoy aquí Mire que no puedo resistir la deslación Y por eso le digo que me gusta La bofona me mira, y al baile me invito Agüesto, al caldo viejo, la mareña Ahí viene el bofón, la bofona coquetea Y le dice usted perdone por hacerle compañía La bofona se voltea, se sonríe y carcajea Usted puede quedarse aquí, si es lo que usted sea Mire señorita bofonita yo la vi Cuando iba caminando por el parque Bonita la seguí, y por eso estoy aquí Mire que no puedo resistir la deslación Y por eso le digo que me gusta La bofona me mira, y al baile me invito Mire señorita bofonita yo la vi Cuando iba caminando por el parque Bonita la seguí, y por eso estoy aquí Mire que no puedo resistir la deslación Y por eso le digo que me gusta La bofona me mira, y al baile me invito Música Música Gracias por ver el video